Durante la crisis sanitaria a la Defensoría del Consumidor han llegado 8.500 denuncias por alteración de la tarifa energética y más de 2.000 solicitudes de prórroga para bancos y financieras, dijo Cintia López de Defensoría del Consumidor. Si bien es cierto, recientemente se emitieron normativas para el alivio, para darle de tal manera prórroga a los clientes, pero estas normativas no se han hecho de manera aterrizada, por así decirlo, a la realidad de cada uno de los usuarios. La realidad de cada uno de los usuarios con deuda son usuarios que han venido por la misma situación económica en Mora, a lo cual la normativa solo pretende dar prórroga y alivio a clientes con categoría A y B, y la mayoría de los clientes pasan de esas categorías y haciendo C, D, E y la siguiente. Y a lo que ocurre que los bancos y la financiera, por ende, no están apoyando a los usuarios porque no calzan a lo que establece la normativa. Pero nosotros, como Defensoría del Consumidor, siempre estamos apoyando a los usuarios de tal manera que se le brinde un arreglo de pago donde los usuarios puedan aportar, abonar a sus cuotas de acuerdo a su capacidad económica que ellos establecen. Defensoría del Consumidor también se ha dado a la tarea de realizar inspecciones eléctricas y recomienda medidas de ahorro a los consumidores, dijo López. Si quieren bajar su consumo, también los usuarios deben de poner de su parte a establecer, a comenzar a implementar medidas de ahorro y a ahorrar un poquito y a ver qué situaciones se pueden mejorar en sus habitaciones, comenzando con sus instalaciones eléctricas, el buen uso de los electrodomésticos, leer diario su medidor, para así poder no, como siempre, hasta hoy se ha hecho llevar un reclamo a Disnortes de no estoy de acuerdo con el consumo, sino entregarle también a la empresa y al ente base, base técnica, donde nosotros podemos refutar la palabra de Disnortes contra el informe y lo que se pudo encontrar en las inspecciones que nosotros realizamos. Esta ha sido, la inspección eléctrica ha sido de gran ayuda a muchos de los usuarios de lo que hemos implementado, porque aparte debe de encontrar el error y el fallo que se está viendo y que resulta del alto consumo, también se le apoya al usuario, se le brina informe de cómo ahorrar energía y bajar su consumo y que pague lo que realmente consume y deje de seguir pagando facturas alteradas que por simple no lectura tal vez de la empresa distribuidora, al final el perjudicado es el usuario. Para Noticias 12, Castalia Zapata.